¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a esta edición de Hora 7. Recordamos que se esperan 32 grados para Santiago hoy, es decir, otra jornada con mucho calor. 13,1 grados la temperatura de esta hora. Don Francisco Sanfurgo, bienvenido a esta edición. ¿Cómo está, Pato? Buenos días. ¿Le hubió el Festival de Viña? Algo del Festival de Viña vi, algo de los atletas de la risa. Bueno, ¿eh? Sí, tú, entretenes. Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pero finalmente logró controlar y que afectó a una empresa de iluminación en la comuna de Huechuraba. El siniestro movilizó a diversas compañías de voluntarios y vehículos de emergencia. Las llamas afectaron a la empresa BP, ubicada detrás del Mall Plaza Norte. En cosa de minutos, el incendio consumió prácticamente todo. Las llamas arrasaron con todo su paso, dejando pérdidas millonarias y afectando a los trabajadores del sector, específicamente a bomberos, ya que dos de ellos resultaron con lesiones leves mientras trataban de extinguir el fuego. Esfuerzo impresionante de bomberos y de la policía por detener el siniestro, que movilizó a todas las compañías de Santiago, Colina y Conchalí. Según lo que nos señalan los testigos, ellos nos indican de que esto habría ocurrido, digamos, habría sido al interior de las bodegas, en una zona donde posiblemente se ubican los sistemas de aire acondicionado. Alrededor de las 11.50 minutos de este lunes, y por razones que se están investigando, las llamas comenzaron a consumir esta bodega de más de 5.000 metros cuadrados. Rápidamente, los trabajadores evacuaron el edificio, mientras las llamas se expandían a toda velocidad por el recinto, que albergaba productos electrónicos en su interior. El lugar, ubicado en Santa Elena con calle Nueva 1, en Huesturaba, se vio rápidamente afectado por las llamas. Sus muros se desplomaron por el gran calor producido en su interior, lo que provocó que una gran columna de humo se extendiera por el cielo, dejándose ver en varias comunas de la capital. Esto ha provocado, se ha provocado un incendio, que ha sido, digamos, alrededor de las 12 del día. Y la verdad que, afortunadamente, el contenido de las bodegas son materiales que tienen que ver con las lámparas, la construcción de lámparas, ensamblado de lámparas y artículos eléctricos, que no revisten mayor riesgo para la salud, digamos, el contenido del humo. Lo que más preocupaba a las autoridades era la emanación de humo por su alta toxicidad, específicamente por el tipo de material que era expulsado por el aire. Por esto es que la autoridad sanitaria también se hizo parte en el lugar, asegurando que esto no afectaría a la población. Esta ventilación que ha habido durante esta mañana ha sido muy positiva para nosotros en el sentido que ha elevado en altura el humo y no ha bajado hasta los lugares de las viviendas o lugares aledaños, de tal manera de no provocar, no ha provocado daño. El siniestro dejó alrededor de dos bomberos heridos leves, mientras que otra decena más se vio afectada por el humo. A pesar de que las llamas ya se encuentran controladas, no se descarta que durante el transcurso de esta jornada se siga observando la zona en caso de que el fuego vuelva a brotar. Bueno, y ya se han conocido imágenes de un violento asalto en la joyería Barón, en un mall en el sector de San Bernardo. Hay cámaras que registran el accionar de los delincuentes que después termina con una intensa balacera entre los ladrones y carabineros a plena luz del día, con visitantes en el mall y que pudo haber revestido mucho peligro. A plena luz del día, un grupo de delincuentes no dudó en enfrentarse a balazos con carabineros el pasado domingo, todo esto luego de robar una joyería. Los hechos para preocupación de todo el mundo ocurrieron en pleno Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo, en una hora en que había gran cantidad de clientes circulando. Felizmente, luego del incidente, no hubo heridos. Estamos frente a delincuentes cada vez más temerarios que no dudan en utilizar las armas sin importar quién pueda resultar herido o muerto en el camino. El delincuente entendió que este modo operando le da bastante buenos resultados. Primero porque cuesta un poco más poderlos visualizar o detectar a través del sistema monitoreo de cámaras, en cuanto a la presencia de sospechosos. Son varios incluso, cuatro, cinco, seis grupos que actúan de esta manera. Segundo, las vías de escape también se ven facilitadas por la gran cantidad de público. Y tercero, el elemento adicional y el más importante y grave, es que el empleo del uso de las armas de fuego por parte del delincuente en primera instancia permite una situación de pánico, de desconcierto entre la gente, que facilita aún mayor la huida y dificulta aún mayor la actividad preventiva que puede hacer carabineros en este caso, o incluso los propios guardias privados. Luego de reducir a guardias y clientela, los asaltantes salieron del local de joyerías Varón, nuevamente víctima de este tipo de atracos, disparando a mansalva, a verse sorprendidos por efectivos de carabineros, que ante la amenaza hicieron uso de sus armas de fuego en un intento por neutralizar a los antisociales. ¿Fue esta la mejor estrategia? ¿Se puso en riesgo a los visitantes del centro comercial? ¿Es justificado el uso del arma? La acción de carabineros finalizó con la detención de dos de los sospechosos del robo y la incautación de armas y joyas. En el intertanto que se produce la huida, hay una agresión directa con empleo de armas de fuego por parte del delincuente. Ese empleo de uso de armas de fuego puede ser atentatorio contra la integridad física de ese carabineros o de las personas, de manera tal de que, aun cuando sea riesgoso y peligroso, ese carabineros racionalmente tiene la obligación de usar las armas en legítima defensa de él o de las personas que están en el mall. La eterna duda respecto a estas situaciones es ¿qué pasa con los propios guardias del mall? ¿Qué facultades tienen? ¿O más aún, qué posibilidades? Ante una situación como esta... Una gallería perfectamente podría tener un vigilante privado, pero tiene que cumplir una serie de normas para que ese vigilante privado pueda ser parte de esa empresa, o compañía, o gallería. Y ese vigilante privado, a diferencia del guardia, sí puede portar armas de fuego. Por eso es que la ley hace una diferencia entre los guardias de seguridad, que son más de 100.000, contra los vigilantes privados, que no son más de 6.000. O sea, hay una diferencia abismante. ¿Por qué? Porque los vigilantes privados tienen una preparación distinta, son parte de las mismas empresas, las empresas se hacen responsables del cuidado y uso de sus armas. Un nuevo caso de violentos atracos, en que la vida de inocentes se puesta en riesgo por criminales que no trepidan en disparar a quien esté en su camino, con tal de obtener su botín. Y que felizmente esta vez, tuvo un buen final. Al menos, no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, y ahora le vamos a contar de las distintas reacciones que ha ido suscitando este extraño caso de la muerte del dirigente sindical, Juan Pablo Jiménez. Ese mismo que suscitó en algún momento la reacción de la PDI. Recuerda usted cuando habló de una bala loca y se suscitaron una serie de comentarios en redes sociales y en todas las plataformas. Bueno, su lucha como sindicalista, algunos conflictos que habían tenido en su momento con la empresa, dan para que algunas personas, políticos, familiares de este dirigente sindical, crean que puede haber algo más en su muerte. Escuchemos y veamos. ¿Homicidio o una desafortunada coincidencia? ¿Un disparo intencionado o una bala loca? Son las teorías que se enfrentan en el caso de la muerte del dirigente sindical, Juan Pablo Jiménez, que fue encontrado muerto el pasado jueves al interior de la empresa AZ, contratista de Chilectra y Metro S.A., para la que trabajaba y de la cual era dirigente sindicalizado. El trabajador tenía una audiencia el día viernes, donde supuestamente denunciaría abusos al interior de la empresa. Una investigación profunda, seria y responsable que nos garantice a todos, no solamente al mundo sindical, que sin duda hoy día está de luto en conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Chile, sino que, por cierto, también a todos los chilenos y chilenas la claridad suficiente a través de una investigación muy profunda respecto de cuáles fueron las causas que ocasionaron la muerte de este dirigente sindical. Sin duda que no es suficiente y no basta decir que aquí hubo una bala perdida. Lo importante es saber desde dónde fue disparar esa bala. Alguien gatilló esa arma. En la conmemoración del 31 aniversario de la muerte de su padre, también dirigente de los trabajadores, el diputado Tucapel Jiménez exigió al gobierno buscar la justicia con la misma fuerza que se persiguen otros crímenes en el país. Chile necesita respuestas claras y rápidas y por eso hizo un llamado a los tribunales de justicia y a la policía, incluso al gobierno también, por qué no decirlo, porque así como pide celebridad para otro tipo de crímenes, para este crimen que se cometió contra un dirigente sindical también necesita respuestas inmediatas. Por su parte, los presidenciables Claudio Orrego, José Antonio Gómez y Marco Enríquez Ominami insistieron en que si bien cualquier muerte es lamentable, sería trágico para este país que chilenos murieran por su sola calidad de dirigentes de sindicatos. aseguran que la PDI se apresuró en su evaluación. Yo me quiero sumar a todas las voces que hoy día le han pedido a la fiscalía y al gobierno una investigación pronta, rápida y expedita. Creemos que si ya es grave que se muera o que sea asesinado una persona en nuestro país, lo sería aún más grave que su muerte se deba a su rol sindical. Una acción de las policías, del Ministerio Público, del gobierno, de prontitud en resolver esta situación. No podemos dejar a la especulación lo que sucedió. Es muy extraño que un dirigente muera en las condiciones que ha pasado con este dirigente Jiménez. Cualquiera de las dos posibilidades es grave. Si una bala loca es grave. Si no es una bala loca, es grave. Estamos en un caso gravísimo y por tanto lo dijo muy bien la Presidenta de la Cultura y yo comparto sus palabras. En muchos países se vuelve banal que mueran dirigentes sindicales y por eso hay que detenerse, hay que escandalizarse, hay que investigar. Si en Chile se vuelve banal la muerte de un dirigente sindical, si en el verano a todo el mundo le parece más o menos una muerte más, hay un problema. La ministra del Trabajo, Evelyn Matei, por su parte, se reunió durante la mañana de este lunes con el fiscal nacional subrogante Alberto Ayala para exigirle la máxima rigurosidad en la investigación de la muerte de Jiménez. Al gobierno le interesa que realmente todas las líneas se investiguen a fondo porque creemos que realmente para el país no puede quedar ninguna sombra de duda de lo que aquí ha ocurrido. Tanto las autoridades como la presencia de la CUT han pedido el nombramiento de un fiscal especial que ayude a esclarecer con la mayor prontitud y transparencia posible la muerte de Juan Pablo y saber si finalmente se trató de un homicidio o efectivamente solo estuvo en el lugar equivocado en el momento menos preciso. Bueno, y también ya le hemos informado sobre la situación que se ha dado con tres conscriptos bolivianos que fueron detenidos por porte ilegal de armas. Uno por ingresar y por cruzar ilegalmente la frontera de nuestro país rechazaron una salida alternativa y es algo que se ha convertido para muchos políticos de oposición en una tormenta, en un vaso de agua. Con arraigo nacional y firma semanal quedaron los tres soldados bolivianos acusados de haber ingresado al país de forma ilegal y portando armas de fuego. El juzgado de garantía de Pozo Almonte dictó sentencia en contra de los tres uniformados que decidieron rechazar una salida negociada para volver a su país y optaron por continuar el juicio que se sigue en su contra. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que la detención de los conscriptos es de carácter político y una venganza aplicada del presidente Piñera. Quedan en libertad. José Luis Fernández queda solo con arresto domiciliario nocturno de 22 horas a 6 de la mañana. Y los otros jóvenes quedan con la obligación de comparecer una vez a la semana a carabinero. Lamentamos que el gobierno boliviano no colabore en esta tarea y por el contrario, realice declaraciones que se alejan de la verdad de los hechos y en un lenguaje que no corresponde al respeto que se debe en nuestros países. En Chile no hay presos políticos ni ánimo alguno de venganza. El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, ofreció su casa para albergar a los tres soldados bolivianos mientras continúa el juicio. Esto sostuvo para ayudar a distender la tensión existente en el caso y ayudar a encontrar una solución. Aquí tenía que haber contribución, diálogo, comunicación, coordinación, acuerdos, pero lamentablemente nada de eso hay y lo encontramos hoy como que seguimos adelante con un juicio que se debió haber puesto fin hoy día y haber seguido por los caminos de entendimiento. Por eso yo siento la tristeza de que aquí lo que termina perdiendo es la política del entendimiento. Por su parte, figuras de la oposición criticaron el manejo que el gobierno ha dado a esta situación acusando un uso político. Es una situación compleja que se ha demorado en resolver que podría perfectamente el gobierno a través del mecanismo de la expulsión haberlo resuelto con anterioridad. Yo entiendo que hay un Estado de Derecho, pero todos sabemos que el Estado chileno tiene la autoridad para expulsar del territorio nacional a personas que de alguna manera hayan o violado la ley o hayan transgredido el Estado de Derecho. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno en materia boliviana es exactamente lo que ellos critican. Hemos dicho que los bolivianos, los polivianos, sus políticos, muchas veces nos usan a nosotros para hacer política interna. Pues bien, este gobierno ha hecho exactamente lo que critica. Están arrestando a tres jóvenes bolivianos en la frontera vestidos de verde con un yoke que dice ejército y el juicio es por porte ilegal de alma. Mientras en Chile la discusión continúa respecto a si el gobierno ha sabido o no manejar el conflicto generado con Bolivia, en el vecino país se publicó un polémico video exigiendo la repatriación de los soldados y acusando al gobierno de Chile de no respetar los tratados y derechos de los militares. El 24 de enero de este año tres hermanos soldados bolivianos fueron detenidos en Chile mientras cumplían su deber para evitar el contrabando. Chile no respeta los derechos humanos de estos soldados ni los acuerdos entre países. Respecto a la resolución en torno al caso, el ministro de Defensa Rodrigo Ginzpeter afirmó que ni el gobierno ni las autoridades han intervenido en esta materia que es de carácter judicial. Son las siete de la mañana con trece minutos y como todos los años en esta fecha el CERNAC realizó un sondeo con los precios de los útiles escolares. Es bien interesante esa parte en que una misma lista de útiles es comparada en distintos locales y además dos listas de diferentes colegios arrojan diferencias de hasta el 65% para que se informe. Presta atención. Prácticamente no queda nada para el ingreso a clases. Los apoderados aprovechan sus tiempos libres para comprar los útiles escolares trámite que más de algún papá quiere finalizar con rapidez para evitar incómodas aglomeraciones, calor y cansancio. Pero el llamado de atención es claro. Vale la pena darse un tiempo, buscar las mejores ofertas y no caer en esas rápidas tentaciones no sin antes haber cotizado los diferentes valores. Por esto es que el ministro de Educación Harold Beyer asistió al barrio Meix para verificar en terreno cómo los padres se organizan en estas fechas confirmando que muchos de ellos no cotizan ni compran lo primero que ven. Los materiales escolares hay diferencias dependiendo de los niveles escolares que pueden llegar hasta un 65% en una lista típica escolar. Es decir, si uno toma cualquier lista aleatoriamente que los establecimientos escolares le entregan a los distintos estudiantes a sus distintas familias uno puede encontrar diferencias de precios hasta un 65% y por eso nos parece tremendamente importante que las familias comparen que evalúen que revisen distintos locales de ventas y hagan una compra que sea la compra adecuada. Entre los productos que más compran se encuentran los cuadernos y los lápices las míticas gomas de borrar y las resmas de papel por esto es que el ministro además recalcó que no se puede obligar a los apoderados a comprar productos de una sola marca y dio un par de consejos que los podrán ayudar económicamente en estos días. No es obligatorio marcas específicas los padres tienen derecho a elegir aquellos materiales que les sean más baratos desde el punto de vista de sus presupuestos cuando uno tiene muchos niños no es cierto comprar por mayor muchas veces hay descuentos por volumen o por ejemplo que grupos de familias se pongan de acuerdo para comprar no es cierto y hacer una lista única que de alguna forma les asegure descuentos por volumen pero entre los apoderados hay de todo no faltan los que se dan el tiempo de verificar cada precio como también aquellos que llegan a cualquier lugar y compran lo primero que ven ellos los padres opinaron al respecto acá es más seguro usted puede venir sentarse estar segura con la plata es todo mejor yo soy de provincia soy de San Vicente de Aguatagua y he venido a comprar la lista de útiles a mis nietos y encontré que aquí están los precios buenos recomendaciones que nunca están de más en estas fechas previas al ingreso a clases todo para ayudar de igual manera al bolsillo de los papás quienes por estos días siempre buscan lo mejor para sus hijos son las 7 de la mañana con 16 minutos y a 3 años del terremoto es de 8,8 grados en la escala de Richter que golpeó a Chile en febrero de 2010 la red que monitorea los movimientos telúricos la que administra la Universidad de Chile y que es el pilar fundamental para la información que luego se entrega a través de la Oficina Nacional de Emergencia de la ONEMI cuenta con 11 equipos menos que para el 27 de febrero estas imágenes son literalmente imborrables destrucción por todos lados casas en el piso y el rastro sobrecogedor de las olas que provocó el tsunami todo a consecuencia del terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que azotó nuestras costas es una fecha emblemática porque recuerda lo poco preparados que estábamos en el país para enfrentar eventos de esta magnitud a pesar de que a nivel mundial éramos conocidos como los expertos aquellos que por ser el país más sísmico del planeta lo sabíamos prácticamente todo esta fecha es angustiante nos hace recordar que los avances han sido opacados muchas veces por las dificultades que tienden a brotar en el camino al mismo tiempo que se publican nuevas políticas sísmicas cabe recordar el conflicto que se produjo entre la ONEMI y el servicio sismológico de la Universidad de Chile quienes manifestaron que por falta de recursos no podrían garantizar la continuidad de su servicio hoy día se corre el riesgo de que al 24 de enero se empiezan a caer algunas estaciones porque no hemos logrado pagar las comunicaciones vamos a hacer un esfuerzo estamos tratando justamente hoy día estuvimos discutiendo con Sergio Barriento que está a cargo del servicio sismológico ¿no es cierto? el director científico ver la posibilidad de poder apalancar recursos entiendo que Estados Unidos nos va a ayudar un poco en este minuto pero han pasado tres años y las preguntas siguen en el aire los presidenciables mantienen diferentes opiniones y como no ya se comienzan a desarrollar actividades para conmemorar esta horrible fecha Alamán y Goldborn seguirán al presidente Piñera a constitución mientras que los demás presidenciables desataron la polémica por esta decisión quienes denunciaron que aprovecharán estas instancias para fines políticos es que Goldborn y Alamán son clones de Sebastián Piñera son sus hijos están parados sobre la misma metáfora sobre la misma promesa son ni siquiera son copias son las fotocopias de Sebastián Piñera quien quiera repetir el plato con Sebastián Piñera tiene dos fotocopias Goldborn y Alamán son ni siquiera una copia son fotocopias de Sebastián Piñera en el estilo en la promesa que a mí me parece una promesa tramposa a mí me parece de mal gusto que el gobierno esté aprovechando una fecha tan lamentable y tan triste para todos los chilenos como fue el 27F con la secuela de muerte y destrucción para hacer de alguna manera un bombo político aprovechando lo cerca que estamos de un nuevo aniversario el presidente acudió a inaugurar lo que será el nuevo edificio de la ONEMI prometen que será mucho mejor que el anterior con un sistema de emergencia temprana que funcione y con una moderna tecnología tomamos la decisión de crear una nueva institucionalidad mucho más moderna mucho más eficaz de forma tal de que pueda cumplir con esa triple labor de educar y de prevenir a nuestros compatriotas para estar mejor preparados actividades previas que comienzan a generar polémica críticas para uno y otro bando por parte de los políticos quienes nuevamente han dado de que hablar a solo horas de un nuevo aniversario de la catástrofe más horrible de los últimos años bueno y en otro tema los más de 1200 damnificados que dejó el incendio que afectó a Valparaíso en el sector de Rodelillo buscan cómo comenzar de nuevo algunos por la vía del subsidio con intenciones de partir de cero pero en el mismo lugar otros simplemente quieren escapar de ahí y no quieren arriesgarse a volver a sufrir una tragedia como la que sufrieron este es el panorama que se está viviendo por estos días en los cerros de Valparaíso sus habitantes regresan a limpiar los escombros que dejó el terrible incendio el 14 de febrero pasado y el cual terminó por consumir todos sus bienes algunos no han vuelto al lugar y otros simplemente se han quedado para evaluar las potenciales soluciones a este problema las autoridades han desplegado un operativo para ir en ayuda de los vecinos afectados algunas de estas se evalúan por medio de encuestas y dependiendo de la situación de cada uno se les entregará la mejor solución estamos coordinados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social aquí en la región por la Ceremi y todos los servicios públicos estamos haciendo el proceso de encuesta y hacer un catastro formal con toda la familia el grupo familiar y cuáles son los principales requerimientos para acelerar todos esos procesos y hacer más rápido el tema de la reconstrucción aquí en la familia para los damnificados pese a la ayuda entregada por las autoridades aún falta mucho y el hecho de que hayan perdido sus papeles significa una demora en el proceso de los distintos trámites según la información que los mismos vecinos manejan recibirán un subsidio por parte del Estado de unos 12 millones de pesos para levantar sus viviendas las que pueden ser alzadas por ellos mismos pero si el terreno no está apto para la reconstrucción podrán ser reubicados en unos departamentos del Serviu estamos haciendo el proceso con las personas que perdieron el tema de la identificación entonces estamos haciendo el proceso con registro civil también hay personas que tenían microemprendimiento entonces ahí lo estamos derivando con fósil que les va a ayudar a armar nuevamente su negocio y también con Serviu por el tema de la vivienda bienes nacionales hay gente que no tenía regularizado todos esos temas y con el incendio perdieron prácticamente todo entonces esa información es importante para un poco ir armando y canalizar la ayuda lo más pronto posible quiere que le construyan así que ahí ahora están viendo sobre la ficha de protección social para ver cuánto era el puntaje que ella tenía anteriormente si ahora con el incendio la van a ayudar del gobierno andan viendo los que tienen título de dominio acá voy a tener una reunión y depende que me vengan a ver el terreno si está en condiciones para vivir postule para una casa si no tendría que irme de este terreno los vecinos en tanto han organizado ollas comunes para todos aquellos que se encuentran trabajando en el lugar puedan alimentarse y así continuar con su labor algo que no les viene nada mal ya que han decidido quedarse con lo que quedó de sus hogares y aún se rehúsan a acudir a los albergues quedamos todos en la calle no tenemos cocina se habitaron dos cocinas acá porque hay personas que no tienen cocina no tienen donde comer entonces acá se habilitó para que puedan almorzar acá ¿quién copia a quién aporta con todo esto que vemos acá para que la gente se alimente? bueno vienen del municipio vienen de varias entidades entidades digamos o anónimas se puede decir particular claro hay gente particular así que empresas que vienen a ayudarnos y afortunadamente contamos con harta ayuda para hacer un almorcito bien contundente y bien sabrosito claro una historia que recién está empezando para los habitantes de la quinta región y que solo esperan poder tener soluciones concretas antes que el invierno llegue a la región vamos a revisar los principales titulares de nuestros diarios nacionales Chile saldría del grupo de los 10 países de la OCDE con los menores precios de benzinas previo a los aumentos de febrero nuestra economía se ubicaba en el séptimo puesto entre los 34 países señal de alerta ya estaría bueno que se escuche rescatan 26 de 46 ballenas varadas en punta arenas complicada situación que más publica nuestro diario El Mercurio mínima ventaja de la centro izquierda sobre Berlusconi complica la gobernabilidad de Italia con el 30,4% de los votos la coalición de centro derecha del ex primer ministro estaba casi empatada en el Senado 7,25 la portada de la tercera para el día de hoy soldados rechazan salidas alternativas a juicio y escala tensión con Bolivia conscriptos desecharon volver a Bolivia a cambio de no entrar a Chile en un año la cancillería rechazó dichos de Morales quien acusó a él dice al hermano presidente Piñera de mal vecino Piñera evita críticas a gobierno anterior antes de gira por el 27F desde la ONEM y el mandatario moderó el tono utilizado en los últimos días para aludir al manejo del gobierno de Bachelet y los atletas de la risa triunfan en la noche más popular hablamos del festival de Viña del Mar y su segunda jornada ya la vamos a comentar vamos con las portadas de diarios regionales este es el ovallino presunto autor de disparos estaba cumpliendo condena libertad vigilada dice este periódico ayer fue formalizado adolescente de 16 años acusado de dejar en grave estado de salud a un joven de 18 creen que en los peñones ha aumentado la seguridad hay un balneario y Montepatria vibra en gran espectáculo musical tuvo Chico Trujillo Vado y Richard y el Palta Meléndez entró el Mercurio de Valparaíso hoy dice lo siguiente colegios municipales de Valparaíso partirán el año con 5 mil alumnos menos la matrícula hoy los establecimientos porteños bajó de 23 mil a 18 mil escolares Onemi hará simulacro de terremoto en cuatro regiones sirven mucho los simulacros si no hay un sistema de monitoreo pero bueno Miguel Bosé llama a no votar en elecciones cantante español criticó a los políticos siempre causando polémica Miguel Bosé antes llamaba a votar por determinados políticos ahora llama a no votar a votar son las 7 de la mañana y 27 minutos está con nosotros el candidato presidencial Andrés Velasco después de una gira que alcanzamos a anunciar con Consuelo Saavedra en este mismo programa Andrés como está muy buen día gracias por estar aquí feliz de estar de vuelta buena la gira pero también bueno estar de vuelta en casa eso le quería preguntar cómo fue la experiencia porque al margen del hecho de compartir en familia era una casa robante me imagino que era todo medio estrecho se mezcló también para poder hacer un poquito de política en el viaje cómo fue el balance buenísima la gira fue realmente muy linda fuimos con la Consuelo con los tres niños con mi hermana y estuvimos en 17 localidades un poco más de 12 días partimos por San Javier en el norte terminamos en Valdivia en el sur parando en un montón de lugares donde está la gente en el verano estuvimos en caletas como Peyuwe en playas como Dichato después en los lagos en Villarrica en Pucón en fin y la verdad que el cariño de la gente de la buena onda ¿sabe lo que pasa? en el verano la gente tiene más tiempo y por lo tanto no es que uno se pare en la costanera reparte una chapita y punto la gente se queda conversa intercambiamos historias hablamos también de temas políticos hablamos de las preocupaciones de la clase media en general muy buena gira la pasamos bien pero complicado porque aparte de las preocupaciones de una gira per se hay que preocuparse también de los problemas dentro de una casa rodante las limitaciones mira la verdad es que nosotros pensábamos con la consola al comienzo antes de salir y con tres niños chicos dentro de una casa rodante la frase que más íbamos a escuchar era papá mamá cuánto falta va a llegar pero los niños se pusieron las pilas porque fueron a lugares que nunca habían estado que se bañaron en el lago se bañaron en la playa así que al final la frase más común era ¿y ahora dónde vamos? ¿qué vamos a ver ahora? ahora la parte la parte nocturna fue un poquito más apretada un poquito más porque éramos tres adultos tres niños en una casa rodante más menos chica así que ahí la cosa fue muy íntima ¿qué es esto? la página 22 de LUN dice ¿por qué Consuelo Saavedra y Velasco durmieron separados? los mejores chacos yo pillé a mis papás pololeando dice Ema la hija de ambos yo pensé que eso era un secreto de Estado o sea está en la página 22 de LUN claro es que lo que pasa es que cuando no se puede venir juntos en la casa rodante hay que aprovechar cualquier pasillo un rinconcito Andrés entrando en materia qué mejor que tener un ex ministro de Hacienda para preguntarle cuál es su propuesta cuál es su mirada frente al tema de las bencinas ahí veíamos una repercusión más de las alzas que en realidad los chilenos que usan auto los tiene pero ya un estrés grandote pensando en que puede llegar a los mil pesos un litro de benzina qué se hace finalmente con el peso del combustible se le deja así al mercado y pagamos lo que hay que pagar mira más que al mercado hay que recordar que Chile no produce una gota de petróleo y por lo tanto en buena medida y esto yo lo quiero decir directamente porque hay políticos que andan diciendo gote por mí y yo le bajo la benzina a 300 pesos eso es falso ¿por qué digo que es falso? porque el petróleo no lo producimos en Chile no depende del precio que fija una empresa aquí viene de distintos países del mundo además muchas veces tiene que cruzar el océano y por lo tanto en buena medida lo que pagamos aquí depende de lo que nos cobran punto ¿qué se puede hacer? como el precio a veces sube después baja salta para arriba y para abajo hay mecanismos para atenuar esas fluctuaciones cuando yo era ministro teníamos un mecanismo que se llamaba el FEPCO y quienes hoy día están en el gobierno lo criticaron mucho decían que le daba demasiado espacio a la autoridad para moderar en fin la cosa se volvió una pelea política chica cambiaron el sistema instauraron este otro sistema que se llama el FEPCO y la verdad que hoy día se han dado cuenta de su error porque efectivamente el sistema anterior era más efectivo daba más espacio para moderar esa volatilidad esos saltos para arriba abajo que dan los precios y por lo tanto le daba más alivio al bolsillo no producimos petróleo pero le podríamos bajar el impuesto no estoy diciendo que haya que hacerlo pero es una posibilidad yo te voy a decir una cosa a mi me preguntan mucho esto y yo soy candidato y la tentación sería decir hay que bajar el impuesto yo te voy a decir no hay que bajar el impuesto y te voy a decir por dos razones y lo digo consciente de que mucha gente que está escuchando probablemente dice esto es una postura impopular bueno yo creo que los candidatos que son serios a veces tienen que adoptar posturas que no son populares pero son las correctas por dos razones primero Chile es un país lleno de contaminación y ciudades como Santiago y no solo Santiago pero también Concepción Temúco, Antofagasta tienen grandes problemas de contaminación y de congestión por lo tanto tenemos que movernos a una estructura de impuesto que sea más verde y no menos verde que dé menos estímulos a contaminar y usar el auto esa es una razón la otra razón es la siguiente la inmensa mayoría de los pesos que al Estado le entran todos los años por concepto de impuesto a los combustibles lo pagan las familias más ricas así a ojo de buen cubero el Estado recauda como mil millones de dólares al año de esos casi 800 los pagan los hogares más ricos los que tienen dos autos tres autos cuatro entonces a veces a mí me dicen señor Velasco démosle el alivio a la clase media saquemos el impuesto muy bien digo yo sacamos el impuesto la clase media se lleva un alivio de 200 millones de dólares y los ricos se llevan un alivio de 800 millones de dólares para darle un peso a la clase media hay que darle cuatro a los ricos a ustedes les parece justo a mí al menos no me parece justo pero yo me pongo Andrés desde el punto de vista aquí voy a decir como si yo fuera un ciudadano que anda en auto porque no ando mucho pero hay distintas posturas también con el tema del impuesto porque el cipco si uno ve no ha funcionado mucho porque vamos a un precio casi criminal del combustible y una cosa ok no se elimina el impuesto pero el impuesto prácticamente lo paga la clase media porque quienes están más es que el impuesto no lo paga la clase media no lo paga la clase media pero no lo pagan todos las grandes mineras no lo pagan las aerolíneas no lo pagan entonces uno podría no pagar un impuesto tan alto es decir que no corresponde a casi 400 pesos del litro de combustible que pagamos pero aplicarlo a todos y que las grandes mineras también lo paguen y finalmente termina pagando un valor mucho más bajo del combustible totalmente de acuerdo ¿qué pasa? hoy día la persona que tiene un auto ahora hay que ser un poquito más cuidadoso porque hay que distinguir el impuesto a la benzina la gasolina del impuesto del diésel son dos cosas distintas las mineras no usan benzina las mineras usan diésel entonces en el caso de las benzinas lo usan quienes tienen autos benzineros que son básicamente las familias y ahí no lo paga la clase media quiero ser absoluta y totalmente tajante lo pagan en el grueso las familias que tienen dos, tres, cuatro autos que no son la clase media un asunto distinto pero familias a las que no les complica pagarlo está bien pero tú si le quitas el impuesto le estás dando un tremendo regalo a familias que no lo necesitan y esa plata hoy día ¿qué se usa? se usan en créditos escolares se usan pensiones se usan salud entonces tú me dices a mí un peso que podría abrir un hospital que atiende gente pobre se lo vas a regalar a una familia de la dehesa con todo respeto a la gente que vive en la dehesa creo que eso no sería justo ahora un asunto distinto y tú tienes toda la razón aquí es el tema del diésel ¿por qué? es un combustible que se usa más bien en transporte público en algunos buses en fin y allí las personas que usan diésel para quemarlo en una fábrica no pagan la persona que usa diésel en el auto sí paga aunque paga una tasa mucho menor ahora ojo el impuesto del diésel es la mitad o menos que el impuesto a la gasolina ahí creo yo que hay un espacio para extender y hacer más justo la base de este impuesto de modo que exactamente y ahí ahora eso no significa necesariamente bajar la tasa ahora sí significa al menos que todos paguen porque de nuevo el criterio tiene que ser un criterio de medio ambiente verde si hay un señor que está contaminando en su fábrica eso no es distinto a una persona que está contaminando en su camión o es un cierto entonces que todos paguen un impuesto más justo Andrés Velasco en una entrevista a televisión y obvio si no iban a quedar muchos temas fuera en un asunto de tiempo pero antes que se vaya yo quería preguntarle cuál es su visión y bueno lo entretenido de entrevistar a un candidato es preguntarle qué haría si fuera presidente ¿no? ¿está bien manejado este tema de los soldados con criptos bolivianos? ¿está mal manejado? ¿se debió judicializar? ¿se enredó todo por mal manejo nuestro? ¿hay animadversión del vecino? primero hay dos cosas que decir creo yo la primera es que hay una larga historia por parte de nuestros vecinos de usar los temas limítrofes cuando se les enreda la política interna y aquí tenemos un caso pero de texto de lo mismo y por lo tanto los chilenos tenemos que mirar esto con la cabeza muy fría entendiendo que es un capítulo más de una larga historia de utilización política cosa que a mí no me gusta yo soy partidario de tener mejores relaciones con los vecinos pero obviamente se necesita dos para bailar tango no basta con uno lo segundo es que creo que en este caso el criterio debe ser muy sencillo que se aplique la ley chilena y si la ley chilena dicta un proceso judicial que ocurra ahora es bien es bien decidor es bien decidor que habiendo podido optar por un juicio abreviado los conscriptos decidieron no hacerlo lo que sugiere también que hay una cierta motivación para extender esto porque obviamente trae réditos políticos Andrés Velasco muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana gracias a ustedes mucho gusto chau chau vamos nosotros con una síntesis nacional noticiosa ponga mucha atención para que termine informado esta mañana pérdidas millonarias dejó un gigantesco incendio en la comuna de Huachuraba el siniestro afectó a la empresa BP encargada de distribuir productos electrónicos material que ayudó a la rápida propagación de las llamas un grupo de delincuentes se enfrentó a balazos con carabineros luego de ser sorprendidos robando una joyería en el mall Plaza Sur de San Bernardo los ladrones que arrancaban con un millonario botín abrieron fuego indiscriminado para conseguir escapar con las especies obtenidas en el atraco carabineros quienes respondieron a los disparos finalmente detuvieron a dos de los cinco delincuentes este lunes quedaron en libertad los tres soldados bolivianos detenidos por ingresar a Chile en forma ilegal y con armas de fuego los concriptos quedaron sujetos a arraigo nacional y firma semanal a días de que se cumplen tres años del trágico 27 de febrero de 2010 fecha del terremoto de 8,8 grados que afectó el centro sur de nuestro país las autoridades opinaron sobre los avances de la reconstrucción mientras que el ejecutivo inauguró lo que será el nuevo edificio de la UNEMI el grupo de corredores y víctimas del accidente ocurrido la noche del 30 de noviembre del año pasado durante la corrida solidaria de la Teletón mostraron su descontento ante la posibilidad que el conductor hebre que lo desarrolló se le reduzca la medida cautelar de prisión preventiva a solo días de comenzar el año escolar las autoridades hicieron un llamado de atención a los padres y apoderados a cotizar y a buscar las mejores opciones a la hora de comprar los útiles escolares una advertencia que surge tras descubrir diferencias de hasta 14 mil pesos en los productos de la lista que entregan los colegios seguimos haciendo esta edición de hora 7 y ahora le vamos a contar de las 7 víctimas sobrevivientes de la corrida de la Teletón recuerda donde otras 3 personas lamentablemente perdieron la vida arrollados por un conductor ebrio públicamente han manifestado su preocupación de que se revoque una de las medidas cautelares la que habla de la prisión preventiva de este conductor fue la noche del 30 de noviembre de 2012 cuando una corrida por la Teletón terminó en un trágico accidente el saldo 7 sobrevivientes y 3 víctimas fatales una actividad que tenía como objetivo incentivar a la gente para que se involucrara con la causa solidaria pero lamentablemente y producto de un conductor ebrio la historia fue totalmente distinta un hombre de 32 años identificado como Roberto Jorquera arrolló a los deportistas sin embargo el responsable del fatídico episodio podría reducir su pena a una medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria para los corredores que estuvieron presentes la noche del accidente esto es simplemente un episodio vergonzoso es más para ellos sería una lástima si el tribunal accediera a modificar el dictamen según Alejandro Navarrete uno de los deportistas heridos no se debería olvidar que 3 personas perdieron la vida por la irresponsabilidad de este conductor actualmente el responsable del accidente se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1 su abogado defensor pidió una revisión a la causa la cual fue agendada en el primer juzgado de garantía de Santiago para el martes 26 de febrero a las 11 horas asimismo el corredor Alejandro Navarrete mencionó que si el objetivo del juez de garantía es disminuir la medida por una menor ese mismo día darán a conocer su preocupación y descontento por la resolución esto como una medida de presión para que episodios como estos no queden impunes bueno y estamos precisamente con Alejandro Navarrete uno de los sobrevivientes de esta tragedia Alejandro ¿cómo estás? buenos días quiero partir por preguntar lo obvio pero ¿cuál es la sensación también de ustedes con que se pueda revocar esta medida cautelar que finalmente deja como el gusto de que no hay justicia antes de que salga un dictamen bueno como expresó en reiterada oportunidad sería lamentable el hecho que un juez de garantía tomara en consideración los argumentos del defensor público porque tenemos que recordar tal como dijeron ustedes aquí fallecieron tres personas hubieron siete heridos de gravedad mucha gente en el caso hubieron dos de los heridos que estuvieron siete, ocho días en coma y lamentaríamos mucho que un juez de garantía hiciera oídos de las pretensiones de un defensor público que no sé en qué argumentos podría intentar pedir la revocación de la medida cautelar ¿te parece que con este tipo de argumentos o situaciones se demuestra un poco lo que mucha gente está criticando que la famosa ley de tolerancia cero fue más publicidad que otra cosa que finalmente no se cumple que finalmente tomar con trago incluso con resultados de muerte no tiene mayores sanciones por ahora? bueno en cuanto a ese punto ¿qué es lo que de alguna forma lo que podría agregar? si bien el defensor público está solicitando la revisión de la medida cautelar él está ejerciendo un derecho que tiene esta persona en calidad de imputado nosotros confiamos plenamente en que el juez de garantía no va a hacer caso a las pretensiones que tiene el defensor público y en su efecto iremos a la corte y seguiríamos luchando porque esta persona sigue a prioridad cuéntame Alejandro concretamente qué pasó contigo cómo recuerdas ese día porque nosotros te vemos aquí y tú estás bien tú caminas bien pero cuéntanos qué pasó y qué es lo que viviste ese día cuando ustedes fueron atropellados bueno ese día nos juntamos un grupo de amigos que eran Duro de la Peira y Juan Pablo Muñoz y realizaron el evento y la idea era simplemente mostrarle a la gente el sacrificio que hace cada padre cuando tiene que llevar a su hijo a un instituto de la Teletón en este caso 130 kilómetros es distancia que muchos padres recorren cada vez que llevan a su hijo a las rehabilitaciones nos juntamos fue hicimos bolera fue mucha gente del mundo del running muchos nos conocemos ya y todo fue en torno a la Teletón y por eso era todo bueno la gente nos aplaudía en la calle nos tocaban la bocina o sea era todo de alguna forma todo muy bonito lo que se estaba haciendo y en cuanto al accidente corrimos alrededor de 16 kilómetros creo y pasando Teniente Cruz simplemente el último recuerdo que tenía yo era que la situación era tan amena que íbamos con la ambulancia todos escuchando música y nos compartiendo y en un momento simplemente no recuerdo nada y desperté a los 7 días en el hospital San Juan de Dios asustado porque veo los tutores que me tuvieron unos tutores externos llenos de máquinas en la UCI muy asustados conectados a aparatos pero muy muy asustados mis brazos negros déjame Alejandro sumar a Duilio de la Peira que está con nosotros y a quien le vamos a preguntar por sus sensaciones Duilio buen día de que esta persona pudiera eventualmente quedar en libertad que no que no quedara afecto a la prisión preventiva como como lo toma sería terrible porque si bien hoy día como hablaban recién ustedes sobre la ley tolerancia cero mi apreciación es que tenemos una ley que que existe las condenas efectiva pero lamentablemente aún tenemos beneficios carcelarios y esos beneficios son aprovechados y son utilizados a criterio de los jueces y aquí hay situaciones que que no se puede aplicar criterio es decir aquí estamos hablando de un de un asesino de un delincuente un irresponsable que cometió este accidente por cuarta vez en su vida ahora con con resultado fatal dejó a tres familias sin sin padre sin marido esos hijos están desamparados están solos y y si eso no es suficiente para que no se aplique un criterio yo no sé de qué forma pensaría un juez hoy día tenemos condena si la ley es efectiva pero lamentablemente el criterio de los jueces la libertad que se les da para que tengan beneficios para que puedan otorgar beneficios carcelarios produce para nosotros los mortales impunidad y esa impunidad no puede continuar en este tipo de situaciones esa es mi sensación qué van a hacer concretamente ustedes Duilio porque se va a anunciar esta medida hoy van a van a cuando se enteren qué es lo que piensan cómo van a reaccionar mira lo primero estamos muy unidos como la gente como deportistas como corredores hemos hecho diferentes campañas por mundorunning.cl la gente puede ver ahí todo lo que estamos haciendo para poder realizar distintos desafíos carreras aglomeraciones de gente todo muy pacífico creemos que se puede discutir y conversar con camisa y corbata no hay para qué pelear pero sí creemos que hay que hacer algo y los corredores se están uniendo hoy día tenemos más de 10.000 seguidores que se están uniendo a la causa para apoyar esto y que no se produzcan estos beneficios carcelarios definitivamente eso es lo que nosotros esperamos hoy día voy a estar cerca de un año sin poder caminar tengo lesiones que es muy probable que me van a dejar secuelas tengo un tono izquierdo del cuerpo con hipersensibilidad titanio en mis piernas hasta la rodilla tengo más de un metro de titanio en todas mis piernas y eso a mí me va a quedar de por vida pero así todo igual fui bendecido estoy con vida estoy con mi familia estoy totalmente agradecido pero creo que si quedé vivo yo caí a la zanja junto con dos personas que fallecieron yo viví y creo que si si tengo vida es por hay un propósito hay algo de por medio como mínimo tenemos que ayudar defender a estas familias a estas personas que perdieron la vida no puede ser gratis creo que los siete quedamos vivos quedamos con un propósito y tenemos que seguir hasta el final y no es un tema de buscar venganza es que esto no se vuelva a repetir que no haya otra Emilia que no haya otro Quedin sin pierna que no hayan otros siete accidentados que no hayan tres familias sin padres que no hayan trece ciclistas lo que pasó ahora hace poco en Coyhaique no puede ser una persona ebria contra el tránsito con la luz se apaga en un túnel hasta cuando esos casos no se pueden volver a repetir y eso es lo que nosotros buscamos no más impunidad a Julio que está ahí en el móvil a Alejandro que está aquí en el estudio muchas gracias solo quiero decirles que las puertas de este programa y de este canal están abiertas para que ustedes en algún momento si necesitan nuevamente comunicar o decir algo puedan estar aquí muchísimas gracias que estén muy bien vamos a seguir revisando la prensa nacional son las 7 de la mañana con 50 minutos diario Publimetro soldados bolivianos no quisieron juicio abreviado se les ofreció a uno de los militares finalmente ellos hicieron causa común y dijeron que no a las medidas ya lo hablábamos hace un rato con Andrés Velasco lo que querían era extender el tema no Romeo Santos ofreció exótico show en la quinta Vergara que a propósito se llevó todos los premios no algunos todos Alexis el niño maravilla cruza los dedos el Barça enfrenta hoy al Real Madrid por la Copa del Rey el chino no espera reivindicarse y encontrarse con el gol nuevamente Mendendí como diría Alexis Sánchez un gol de Playistich claro aquí está la portada de las últimas noticias los atletas se pasearon la ley contra fumadores el trío callejero cosechó dos antorchas dos gaviotas y un pic de 49 puntos de rating viste que ese celular en un momento lo usa como encendedor el cigarro con ese celular marroquino cantó reguleque pero mostró el six pack yeah cracks de Colo Colo pidieron permiso para ver a Romeo Santos ve a Gonzalo Pierro y a Domingo entre otros a Carachín se preguntan por qué pierden chiste de Bastián Paz deja plot a Daddy Yankee portada del 1 después se preguntan Colo Colo por qué pierden si andan bueno ya los atletas de la risa dejan loca a la quinta con humor al filo en diario la cuarta el dedo sin uñas los coronó a propósito a propósito que molestan el botón por el dedo meñique que le falta Zafrada tiene mini pyme arrienda sus caballitos en la playa qué te parece caballo que le regalara Felipe Capiroaga un emprendedor un verdadero emprendedor y les hicimos el rain test candidatas van a la pelea con respuestas picúas amigas qué te parece ahí Antonella Ríos Dominica Llegos y la hija de DJ Mendes que no sé cómo se llama Stefi Stephanie Mendes vamos a ver el tiempo en todo nuestro país ya le hablé de los 32 grados aquí en Santiago qué dice para la zona norte por ejemplo Arica Iquique y Antofagasta el sol radiante puesto en el cielo 20 y 27 para Arica 19 y 27 para Iquique 17 y 23 para Antofagasta la serena nublado con una mínima de 12 y una máxima de 23 grados celsius tiene que la serena siempre está nublado en la mañana eso dice el pronóstico pero después suelta lo mismo pasa en Viña por ejemplo va a abrir en Valparaíso 20 grados la máxima con nubosidad parcial nuestros 32 rudos grados aquí en Santiago Rancagua 30 y en Talca dicen que va a estar nublado que va a haber 28 grados mi querida llamada zona sur Concepción y Temuco con cielos despejados 11 y 23 las extremas para Concepción la mínima de 10 y máxima de 25 para Temuco mientras que Puerto Montt tendrá 8 y 18 con cielos nublados y mi amada de Natal Punta Arenas con 7 y 16 en sus extremas y cielo nublado también le ponemos algo de humor a la mañana 7 con 53 el chiste de cada día de la tercera de Hernán Vidal de Jervis está dedicado el monstruo mire antes el monstruo decía bufiu mátelo y el monstruo ahora jajaja que buen chiste nunca lo había oído o sea un monstruo más complaciente que se ríe más de las cosas en el fondo deterioro el monstruo con el paso de los años se titula la obra está más benevolente se podría decir claro que sí o eso es al menos lo que se dice ahí está el Mercurio en Valparaíso el Downhill tradición porteña en dos ruedas a propósito esta se corría cerro abajo en bicicleta claro que a este se le pasó un poco el la meta tenía que frenar ahí y no frenó 7 de la mañana con 54 minutos viene la información del mundo del espectáculo no todavía vamos a los veraneantes si pues no se quieren ir obvio se está terminando el periodo estival y están agarrados así a la arena a las rocas con dientes y uñas nadie quiere regresar como un romance que comienza con el amanecer y agoniza al rayar el alba dejándonos la dulce sensación de haber disfrutado al máximo el embrujo del mar de una puesta de sol o una lúdica tarde explorando el fantástico mundo bajo la arena así se nos va el verano se acaba febrero y los turistas se resisten a dejar estas playas que bullen de energía amor y alegría saca las vacaciones que fome saca, sí, fome fome, fome, fome uno quiere seguir disfrutando de todo de la playa el calor el sol lamentablemente tengo que regresar por el trabajo pero me hubiese quedado de vivir aquí toda la vida super fome porque estamos todo el verano acá y sacaban las vacaciones hay que volver a clases la rutina y todo se inició la cuenta regresiva y los veraneantes y bañistas comienzan a mirar con receno la llegada de marzo que para la mayoría es sinónimo de volver a clases y al trabajo nos vamos a mover a Santiago el martes a trabajar no, no quiero de hecho quiero llamar a mi jefe y le quiero decir que me dé la vacación al tiro el próximo año para tomar vacaciones hay que trabajar también no queda otra se acaban las vacaciones sí ¿qué hay que hacer ahora? ponerse a estudiar no si es lo que se viene se va a febrero y con él los amores de verano las noches de diversión con los amigos los juegos en la arena y los días de pasar tardes enteras tendidos en la playa y preocupados de absolutamente nada ¿qué es lo mejor que hiciste acá? estar con los chiquillos descansar aprovechar el aire marino el sonido del mar es como rico la playa el sol ¿hay algún amor por acá? no todavía no hemos escuchado amor de verano solo queda una semana para despedir el verano de 2013 si es de los afortunados que todavía está en el litoral sáquenle jugo estos días si ya volvió al trabajo o entró a clases aún queda algo de esperanza que en solo 30 días más podrá disfrutar de Semana Santa en las informaciones del espectáculo ponga atención a lo que ocurrió la noche de ayer en la Quinta Vergara la noche más popular con invitados como Romeo Santos los atletas de la risa Daddy Yankee y además y esto tal vez una mala señal en harto tiempo la primera noche en que se agotan las entradas para el festival cosa que antes ocurría con semanas de anticipación bueno ocurrió por primera vez anoche la segunda jornada del festival de Viña tuvo una noche de gloria para todos los que participaron de ella debido a que Romeo Santos los atletas de la risa y Daddy Yankee se llevaron todos pero todos los premios del certamen el festival comenzó con la presentación de Romeo Santos quien tenía el público en su mayoría femenino completamente dominado el autoproclamado rey de la bachata cantó sus mayores éxitos y de su ex grupo Aventura luego el artista hizo subir algunas personas del público al escenario para realizar un particular concurso el que mejor cantaba se llevó un premio de mil dólares que en pesos chilenos serían algo así como 470 mil pesos estoy feliz soy de Santiago igual me costó carito todo pero feliz feliz ayudan a mi familia y comprarme una guitarra tras un espectáculo que duró casi las dos horas el público le entregó todos los premios al neoyorquino las dos antorchas y gaviotas tras hacer cantar a las 15 mil personas presentes en la Quinta Vergara luego fue el turno del humor con los esperados atletas de la risa quienes con una rutina cargada a la picardía se llevaron la ovación del público quien premió sus más de 20 años de trayectoria dándole dos antorchas y dos gaviotas tengo problemas con mi señora cabro ¿qué te pasó? seis meses que no me ha la pasado a vos tampoco tampoco oye yo estoy contento ¿por qué estoy contento? estoy feliz ahí que anoche llego a la casa mi señora estaba acostada a la vuelta para los soldados abro la tapa para acostarme y me encontré un par de calcetines y un par de calzoncillos te quejo ¿y por qué estoy tan contento? me quedaron buenos mira que mi señora buena pa'l copete tu señora buena pa'l copete excelente oye este teléfono está una vez se lo regaló el guatón y el malagracio me lo devolvió ¿por qué? no es que está si este no tiene dedos el humor fue nuevamente el pic de sintonía con 49 puntos de rating en una noche cargada de risas que dejaron al trío humorístico muy felices con su presentación todos los humoristas o todos los artistas nos esperamos que pase esto ¿cierto? es como los soñados nunca pensamos que iba a ser tan rápido estuvimos 52 minutos en el escenario y estábamos recién calentando motores teníamos rutina para rato pero el primer artista parece que estuvo más de la cuenta y nos restó a nosotros pero con lo que hicimos con lo que ganamos con eso estábamos más que pagados chiquillos muchas gracias de todas maneras mientras que el público presente en la Quinta Vergara también se fue feliz con la presentación de los atletas de la risa excelente muy bueno muy bueno se las mandaron artistas chilenos mellejeros que cumplieron un sueño así que los felicito lo mejor que hay hacía años que tenían que venir se lo merecían tenían que estar en este escenario tenían que estar tengo todos los CDs de ellos finalmente llegó el turno de la presentación de Tar Yankee quien salió a escena a eso de las dos y media de la mañana con su batería de canciones riquetoneras el puertorriqueño hizo bailar a toda la Quinta Vergara hasta las cuatro de la madrugada el público le entregó todos los premios al Big Boss este martes se espera la presentación del español Miguel Bossé en el humor a Nacho Parra y para finalizar los Jonas Brothers 8 de la mañana con un minuto estamos cerrando esta edición de horas 7 le deseamos que tenga estupenda jornada 32 grados la temperatura que se espera para hoy se quedan con las chicas de Mujeres Primero que tengan muy buen día todo bien